Bueno, seguimos aquí en nuestro estudio, lo anunciamos en la apertura del programa de hoy, ya nos encontramos con Claudia Fernández, Presidenta de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Ushuaia. Claudia, muy buenas noches, gracias por participar. No, por favor, gracias Claudio por estar siempre atento a la situación del comercio, sabemos que es tu casa también y que mucho tiempo la dirigiste, así que muchas gracias por tenernos siempre en cuenta. No, en primer lugar, Claudia, un día especial, porque yo te había invitado la semana pasada, pero se han dado un montón de circunstancias, como fue lo que se estaba esperando, que era el índice de inflación del mes de marzo, que se hablaba de un 3.8, algunos decían que podía llegar a un 4 y el propio INDEC marcó la inflación con un 4.7%. Antes de que nos metamos en este tema, cómo influye la actividad comercial, si el señor director nos puede ir pasando la placa para que después podamos con Claudia ir dialogando, le vamos a seguir mostrando. Ahí tenemos, la inflación se aceleró, fue de 4.7 en marzo, el incremento interanual se ubicó en el 54.7, en el primer trimestre de 2019, cerró con una inflación del 11.4, recordemos que, de acuerdo al presupuesto 2019, se esperaba para todo el año una inflación que no iba a superar el 23%. De acuerdo a varios economistas y encuestadores, la inflación para el 2019 estaría cerrando por el 40%, lo cual es un número muy, muy elevado, sigue siendo. Recordemos que en enero tuvimos una inflación del 2.9, en febrero el 3.8, y en marzo 4.7, lejos de las expectativas que tenía el gobierno nacional, de que iba a ir decreciendo. Esto marca, como decimos siempre, en temas económicos, lo que tiene que ver los trimestres. La economía se va midiendo mes a mes, en trimestres, después el primer semestre del año y el segundo semestre. Pero el trimestre ya marca, como decíamos recién, una inflación muy importante. Bueno, y algunos datos más que podíamos ver ahí, como eran los que iban acompañando a la placa. Claudia, seguimos con una situación delicada en la actividad comercial. Muy delicada, muy preocupante, lo que hace que estemos permanentemente trabajando y presentando nuevas oportunidades para poder solucionar la situación en la cual estamos todos transitando. Creo que toda la gente recorre San Martín, recorre Cuánip, la cantidad de negocios cerrados que tenemos, que esto lleva consigo un problema muy importante, que es la pérdida de puestos de trabajo. Esto lleva también a que haya menos consumo, la gente está siendo muy prudente en gastar, no se están utilizando las tarjetas de crédito, lo que se compra, se compra justito, hay una mutación de compra, no se hacen las compras en los grandes supermercados, o muy poquito, no hay esas compras de grandes changos que antes veíamos en los supermercados. Es la compra diaria, digamos. Es la compra diaria y generalmente al almacén del barrio, que esto también cambió. La venta puerta a puerta también tiene el decimosexto mes consecutivo de caída en ventas y lo que está subiendo porcentualmente es la venta online. Los e-commerce son los que mayor productividad están dando, creo que también esto es lo que nos está preocupando, así que estamos por parte de la Cámara también en acción con eso, trayendo capacitadores para que los que tenemos el negocio puerta a puerta empecemos también a trabajar con los e-commerce y que nuestro mercado también sea ese, porque evidentemente es el único que se está sosteniendo en crecienda y todo lo demás en caída. La sostenibilidad del puesto de trabajo es lo que más nos preocupa y también el sostener la actividad. Claro, como digo yo siempre, la actividad comercial a veces no se nota, porque uno es a diario por ahí que va cerrando un comercio, es un goteo de la pérdida laboral y no se ve, pero se han perdido muchísimos puestos de trabajo y no solamente se han perdido puestos de trabajo sino que se han perdido dueños y propietarios de negocios que han tenido que dejar su actividad para después pasar a ser un desocupado más. Es muy preocupante y aparte yo siempre digo que todos los problemas que tiene Argentina van llegando, en Tierra del Fuego llegan más tarde, pero llegan. Entonces es una actividad que nosotros venimos trabajando desde octubre del año pasado sabiendo que la situación se venía complicando cada vez más. En Río Grande la situación es aún peor que la que tenemos en nosotros y nosotros no tenemos que tratar de no llegar a eso. Tenemos que buscar las herramientas, trabajarlos y también buscar soluciones que sean para la coyuntura. Sabemos que tenemos que tener soluciones para mediano y largo plazo, pero hoy apremia la coyuntura. Hoy tenemos que tener soluciones. El día jueves la Comisión Directiva de la Cámara se reunió con la Gobernadora. Quiero que me cuentes un poquito cómo fue la reunión, qué fue lo que se le planteó, qué alternativas pudieron evaluar con respecto a esta situación económica de la provincia pero también del país. Lo primero que se le planteó, en realidad lo primero que podemos destacar es que la Gobernadora conocía todos los temas que nosotros les íbamos a tratar. Entonces fue muy ágil todo lo que fue la presentación. Fue muy rápida, fue una reunión de casi tres horas y media. Fue una reunión no informativa ni de queja. Fue una reunión de plantear soluciones. Entonces, le llevamos números concretos, le llevamos simulación de lo que son nuestros recibos de sueldo, cuál es la carga impositiva que tenemos. Le hicimos el planteo de la necesidad de una baja del ingreso bruto. También tuvimos la explicación de por qué no se podía tocar los ingresos brutos, porque hay un compromiso por parte de la provincia, que nosotros somos parte del pacto fiscal. Entonces, sobre eso nosotros habíamos trabajado con una propuesta sobre el cumplidor, para que tenga un premio que sea realmente mensual, que lo pueda tener. Bueno, pero hoy tenemos todavía el descuento en ingresos brutos para que no que son cumplidores. Hoy lo tenemos con un monto muy bajo, porque con la inflación... Claro, ha quedado descolocado. Ha quedado descolocado. Nosotros consideramos, le planteamos la posibilidad de que no tuviera un tope. que hiciéramos un promedio entre la primera capa que tenemos y la segunda para el descuento, que sea un promedio. Y también un poco más de flexibilización, porque si uno lleva 11 meses cumpliendo y el décimo segundo mes, por cualquier actividad, no pudo pagar el fecha... Claro, que no te va a esperar de vuelta un año. Tiene de vuelta, tiene que esperar un año. Entonces, esas son cosas que pueden ser flexibles y que pueden ayudar un poco. Y nosotros consideramos que, sacando el tope, cambiando el índice, el porcentaje, podríamos llegar casi al 1%, que sería muy importante de baja. Y reduciendo el plazo, eso también comprometes a aquella persona que quedó, por cualquier motivo, fuera de este régimen, que rápidamente, al acomodarse a los 3 o 6 meses, no sé cuál podría ser la alternativa para presentar por parte de la entidad de rentas, aceleraría que esa persona siga con cumplimiento perfecto a posterior. Sí, lo teníamos Arturo Capelano ahí con nosotros. Le pareció a la gobernadora y a él una posibilidad. Ya se está trabajando con la ley legal de esto. También estaba Gabriel Clementino. Hablamos también de las tasas bancarias y nos explicó qué es la mejor tasa del mercado que tenemos en ese momento, la opción del Banco Tierra del Fuego. Es verdad, es así. Nosotros también le planteamos que sí, que lo conocíamos, pero que teníamos muchos comercios, sobre todo los más chiquititos, que no alcanzaban y no accedían con los trámites y los papeles para llegar. Ya confeccionamos una lista, la estamos presentando al banco, vamos a hacer una reunión en la Cámara, se va a acercar la gente del banco, va a explicar y vamos a ver en qué manera podemos colaborar nosotros y ellos para que la mayor cantidad de comercios de la ciudad puedan operar con el Banco de la Provincia, que además está dando en ese momento la mejor operatividad para los comercios. Sí, igual siguen siendo altas las tasas. Siguen siendo muy altas. Porque todavía, o sea, yo veo hoy el planteo también que se ha dado, que esto es lo que te quiero consultar ahora, que tiene que ver con respecto a estas medidas que se han dado, que yo las llamo medidas de coyuntura, parches políticos, parches seleccionarios, si se quiere, porque están como, bueno, tratando de ver cómo podemos llegar a octubre. Varias de las medidas van a afectar directamente a la actividad comercial, en algunos casos ya ha salido una lista de precios cuidados, que habla de 65 productos. Dame una opinión de cómo vos fuiste evaluando estas medidas que se están dando a conocer, créditos de lancés, por ejemplo. Yo creo que todo esto es paliativo. Y era lo que te decía, se buscó una solución para hoy, pero no es una solución a mediano y a largo plazo. Desde las cámaras del interior, del interior del interior, por medio de la CAME también, estábamos trabajando en forma directa con la FIP para pedirle la posibilidad de una moratoria. Nosotros creemos y estamos convencidos que la única solución para el problema fiscal que tenemos hoy las empresas y las pymes es una moratoria. Sí, sin duda. Porque los planes, hoy, bueno, ya de 48 pasaron a 60, con el DNU que salió hoy, ya no va a haber un límite de planes, o sea que va a haber la cantidad que puedas tener de planes, pero la solución con el interés que se está cobrando, la aceptación de deuda, el pago de los honorarios de los abogados, esto se hace un poco también que el primer mes, safé, este mes no me embargan, pero el mes que viene tengo la carga del mes más la cuota y ya se me complica. Es una acumulación. Y nosotros creemos que en el mediano plazo la mayoría que pueda acceder a tener estos créditos va a quedar otra vez en la misma posición. Cuando hicimos este planteo, la obtención de una moratoria tiene que pasar directamente por el Congreso de la Nación. Pasa primero por la Comisión Pymes, pasa después a la Comisión de Hacienda y después recién llega al recinto para votarse. Pero estos son días que por ahí, hoy por hoy hay gente que en 20 días le embargan las cuentas. Entonces yo creo que para poder seguir trabajando con esto de la moratoria, que no creo que lo dejemos tranquilo, creo que vamos a seguir presentándolo porque creemos que es realmente la solución que necesitamos, los planes estarían. Pero creo que no tenemos que sentarnos tranquilos, creo que tenemos que seguir trabajando y conseguir esa moratoria que estamos más que nada creo que todas las pymes convencidas que nos ayudarían a salir de este momento. Por otro lado, todos los créditos de la ANSES difíciles de conseguir, no porque la ANSES tenga dificultades para la obtención, sino que cuánta gente está en condiciones de poder pedir un préstamo. Claro, y de poder después cumplir con la cuota. Después cumplir con la cuota. Ahora, ¿cuántos estamos en las condiciones básicas que pide la ANSES para poder acceder? Bueno, viste que yo en el corte, o antes que saliera la moratoria, te planteaba, son soluciones de coyuntura, pero lo que nosotros necesitamos es trabajo para la gente, porque la gente con trabajo tiene sueldo y con ese sueldo puede ir a comprar y no se endeuda. Vos lo planteás en todo. Ir a pedir un préstamo es imposible porque uno ya tiene una carga de deuda muy importante. Sacar un plan de pago hace que después se te acumule con lo que tenés que pagar al mes siguiente. Entonces, en definitiva, por ahí, son algunas herramientas que no hay que tampoco menospreciar, pero que no terminan dando la solución definitiva. La solución definitiva no está. También es cierto que toda la gente está siendo muy prudente y muy cuidadosa. Bueno, esto es la baja de las ventas. Son las ventas bajas que tenemos todos. Todos, todas las actividades. No hay un rubro que podamos decir ya estamos trabajando. Todos los rubros estamos exactamente igual. Claudia, yo te voy a dar por último, perdona que te interrumpa, pero es un dato muy importante porque me pasó hoy a la tarde. Hoy fui a una ferretería muy conocida que está ubicada en el centro de nuestra ciudad. Estuve más de 25 minutos a las 4 de la tarde y no había entrado un solo cliente. Entonces, fíjate la preocupación que hay. Estamos hablando de una ferretería donde uno por ahí un clavo o una mínima cosa va a comprar y no había un solo cliente. Esto preocupa. Preocupa eso, preocupa algo más preocupante todavía. No se están moviendo las farmacias. La gente no está comprando sus remedios. Bueno, sí, es un tema muy delicado. Estamos con temas muy delicados. Yo creo que nadie desconoce la situación que tenemos. Yo tengo una teoría y en la cámara se rían mucho cuando la digo, pero yo les digo, chicos, creo que primero no miremos para atrás, no volvamos a repetir cosas que tomábamos o decisiones que tomábamos porque no nos sirven. Sacudamos la alfombra, pongamos la imaginación, empecemos a trabajar con cosas nuevas. Yo creo que hoy es el momento de capacitarnos. Es el momento de trabajar todos juntos. Hoy ningún miembro de la sociedad puede estar fuera de buscar soluciones. Entonces, hoy gobiernos, gremios, cámaras, todos tenemos que estar sentados buscando una solución. Mucha gente depende de nosotros. Somos la segunda fuente de trabajo de la provincia. Sin duda. No estamos juntos, no estamos en una fábrica. Estamos por todos lados de la ciudad, pero somos dadores de trabajo muy importantes. Entonces, todos los gobiernos tienen que cuidarnos porque nosotros ayudamos a tener soluciones. Así que en eso estamos. Claudia, te agradezco muchísimo. Seguramente vamos a estar consultándote como siempre porque esto es muy dinámico y vamos a tener seguramente muchas cosas más para poder dialogar. Así que muchas gracias. No, por favor, muchísimas gracias. Y un mensaje a nuestros colegas. Tenemos nuestra casa, están lugones, todos la conocen. Los necesitamos ahí porque nosotros tenemos que conocer los problemas de cada uno para poder buscar soluciones. Y esto es lo que hace la Cámara. No puede dar soluciones porque no tiene la posibilidad ni las herramientas de tomar las decisiones para poder tener esos cambios. pero sí la capacidad de trabajo, de buscar la solución, de presentar el proyecto y de que sea tenido en cuenta. Para eso los necesitamos a todos. Conociéndolos, sabemos qué hacer. Cómo no. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Con ustedes volvemos al próximo bloque. Quédense ahí. Ya seguimos en Simple y Claro. Vamos a ver. Gracias por ver el video.